Ahora vamos a entrar aquí, a la puerta secreta del final del capítulo 1 de la... ¡Sí! ¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se den muy pero muy bien. Estamos aquí en el capítulo número 1, donde vamos a hackearlo y descubrir todos los nuevos secretos que hay en este capítulo nuevo actualizado. 100% real no fake, activamos los hacks en estos momentos. ¡Eh, perro! Bien, y ahora utilizaré la magia de los hacks para poder entrar a este baño, porque pues quiero saber qué hay dentro del baño. A ver, a ver, a ver, a ver, hay un excusado y está Bendy y ya, ya, es la magia de los hacks. Puedes entrar a baños que pues no tenía nada extraño, ¿verdad? Pero vamos a ver por afuera, realmente si hay algo extraño, sobrenatural, sorprendente o algo extraño, no sé, lo que sea. Pero veo que... no, no, no hay nada. Todo se ve tan común y corriente que... ¿qué es esto? No, pues no, 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 no hay nada. Vamos a ver por otras habitaciones a ver qué encontramos. Va, 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 va. Y bueno, paseando por estos rumbos, tenemos que encontrar algunas cosas extrañas. A ver, vamos a ver por aquí arriba a ver si hallamos algo fuera de lo común en este mapa. Obviamente comparando este mapa con el primer mapa de Bendy and Ding Machima, aquí no hay nada, no, 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 no hay nada, no, 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 no hay nada. Pero comparando este mapa con la primera versión, ha aumentado bastante de tamaño, o sea, hay cosas muy nuevas. O sea, ahorita vamos a ir aquí y saltamos a la nueva máquina de tinta. Miren esta habitación, SOTA. Vamos a atravesarla y pasar, a ver, a ver qué hay, qué hay por aquí. A ver, primero agarramos esto, ponemos esto, y antes de ponerlas bajamos por aquí y a ver si encontramos algo. Aquí no hay nada, no hay pared, o sea, podemos ver, podemos ver todo lo que hay aquí. O sea, es asombroso, no se puede, a ver, por aquí sí se puede pasar. Aquí pasamos, aquí hay unos costales, ok, aquí hay una puerta que ya me trabó, me trabé, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, ahora por estos rumbos, mira, aquí hay unas papeletas, puede que haya algún secreto por aquí, no, 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 no va a haber nada. Y ya volviendo aquí nuevamente, volviendo aquí nuevamente, vamos a poner estas cosas y activar la máquina de tinta. A ver, qué onda, a ver, ya, ahí viene la maquinita, ¿dónde chingos está? Ahí está, hola, ¿cómo estás? Máquina de tinta, bienvenida. Y pensar que todo ese desmadre fue por tu culpa, pinche máquina. Bien, ahora vamos a buscar más secretos por estos rumbos. A ver, aquí vamos a bajar, aquí vamos a enseñar un secreto un tanto. Bueno, de hecho ya pasó en el antiguo video de hacks del capítulo 1, o sea, del primer capítulo. Aquí entramos, atravesamos y vamos a ver lo que ya habíamos visto hace tiempo. Bajamos por aquí, a ver, aquí ya, ahí está, bajamos. Aquí desactivamos los hacks y podemos navegar normalmente. Pues aquí encontramos al Bendy, este maligno, el malote, el... Bueno, esto no es nuevo, esto ya lo conocíamos. Sí, sí, vagina. Hija de tu madre. Todo se está cerrando. Vale, 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 vale. Aquí vamos a activar los hacks para que no me caiga cuando se abra el hoyo y poder entrar a esa puerta secreta. Ahí está, la puerta secreta del final. Ahí está. Se rompió, no me caí, estoy aquí a salvo. Ahora, aquí hay una pared invisible que tengo que pasar. Pasamos, ahí está. Ahora vamos a entrar aquí, a la puerta secreta del final del capítulo 1 de la actualización de Bendy. Ya saben de qué hablo. A ver, vamos a pasar. Y, ahí. ¿Y qué es esto? ¿Y este túnel? ¿Y esto qué es? ¿Qué rayos? Hay aquí, a ver, a ver, no entiendo. ¿Esto qué? Ah, ya es donde bajamos las escaleras, nada más que se hundió con tinte y así. O sea, es donde tiramos los zardos, donde estaba el primer Bendy oscuro. Y ahorita está cerrado, pero no es la gran cosa. Solo era como un bug. Pero bueno, estamos aquí otra vez. O sea, detrás de esta puerta solo está esta luz alumbrando ahí y nada más. Del otro lado no hay nada. Así que bueno, creo que sería todo. Y ahora vamos a hackear el capítulo número 2, el viejo sonido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo típico de ver a Sammy Lawrence pasar por aquí. Así que vamos súper rápido. Hola, Sammy Lawrence, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora te golpeo, te mato. No, 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 no pasa nada. Y te desapareciste magistralmente. Guau, perfecto. Gracias, Sammy. Bye. Pam, 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 pam. Y bueno, ya vámonos. Ok, encontramos esta mesa de billar por el capítulo número 2. Y bueno, pues aparentemente puede que haya un secreto detrás de todo esto. Digo, por algo se agregó, ¿no? No creo que se haya agregado solo porque sí. O sea, mira, aquí está esta mesa de billar. Y pues aquí están estas letras de una canción. No sé si esto afecta a estas bolitas extrañas. Puede que sí, puede que no. No sé, nadie sabe nada. Pero si nos subimos con Hax aquí, no podemos tocar ni las pelotas. Mira, las rajo nada más, pero no se mueven. Bien, bien, algo tenemos que hacer aquí. Algunos centímetros más tarde. Ok, no pregunten cómo llegué aquí. Pero bueno, obviamente con Hax, ¿verdad? Pero terminé aquí. O sea, llegué aquí antes de que llegáramos a esta escena. Y aquí vamos a matar a estos carnales que aparecen. A ver, aguántate. 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 Ok, ok, ok. Miren, ahí está este carnal, Sammy Lawrence. Listo para ser animado. Vamos a ver si hay algo por aquí. Algo nuevo, algo extraño. Entramos por aquí. A ver, aquí había un bendio oscuro y ya no está. Ok, lo quitaron. Y bueno, realmente aquí no hay algo oculto. Así que vamos a volver. Ok, he estado revisando y he visto que quitaron casi todos los bendis oscuros que habíamos visto anteriormente. O sea, ya solo se pueden ver en las versiones anteriores. Es decir, en los videos que yo subí antes. Pero aquí ya no están. Desaparecieron los. ¿Quitar por qué? No sé. Pero ya no están. Orales. 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 Ya me cayó. Bien, y mientras tanto, pues vamos a ver aquí al Sammy Lawrence que nos está aguachando, observando. ¿Qué onda, crack? A ver, vamos a ver el islo. Vamos a subir tantito. Ahora sí. Eh, 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 eh. Ok, no le hago nada. Y bien, navegando por estas zonas oscuras de por aquí abajito. A ver, carnal, date quieto. A ver, vamos a navegar por aquí. Y aquí vamos a bajar la válvula. Nos hace falta esa wea. Y aquí vamos a bajar. Y aquí vamos a encontrar una cosita muy extraña. Nos asomamos por aquí y, eh, espérense, aquí se nota una sombra. Vamos a adentrarnos a ver de quién es esa pinche sombra. O sea, creo que obviamente desde la sombra ya se nota de quién es. A ver, agátate quieto. A ver, aquí está Sammy Lawrence. Ahí está. Guachándome. Bueno, no me guachéa, pero está ahí paradote. No me hace nada. Lo, lo, lo atravieso. Fantasma. Wow, Sammy, fantasma, Lawrence. No, ya, chistes malos siempre. Pero bueno, por aquí ya no hay nada. Pero es impresionante cómo, cómo hay esos pequeños detallitos. Como el Sammy Lawrence en las alcantarillas. Y bueno, ahí está Sammy Lawrence. Y vamos a continuar con esto. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para, pues, escucharle esta canción. Ya todo el mundo sabe cuál es. Pero, pues, ¿qué tal una versión completa? Bueno, dejen sus comentarios. No sé, tal vez lo hagan. La fiesta de Ben ya empezó. Ya esto se va a descontrolar. No sé qué decir aquí. Ok, antes aquí nos podíamos mover con hacks. Pero ahora ya no. Pero bueno, vemos a Sammy con mejor animación. Ah, ya se va. Adiós, cuídate. Bien, ahora, según yo, ya había matado a los monstruos. Así que ya no deberían aparecer. Vale, 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 ok. Ya, cállate. Quiero jugar, ya. Eso te pasa por no dejarme jugar. Te va a comer el Bendy. Ya te comió el Bendy. Ok, ya me solté. Agarramos el hacha y vamos a atravesar aquí. A ver, miren, miren este detalle. O sea, ya hay sangre aquí. O sea, hay sangre bajo esta puerta que... A ver, vamos a pasar. Ok, no te mató, Bendy. Si no estás aquí caminando. Como si nada y sangrando de los pies. Sí, has de haber pisado algo. A ver, aquí ya nos salen los monstruos. Porque ya los maté. Espera, ¿qué? Ok, solo salió este. Y ya. Ahora pasamos por aquí. Y aquí volteamos a la derecha para ver la máquina de tinta bajar. Vamos a pasar rápido, rápido. Y guau. O sea, esto de la máquina de tinta es nuevo. Porque, pues, en el capítulo... En el antiguo capítulo 2 no estaba. Ok, por lo que hemos visto en el capítulo 2 y en el capítulo 4 hay una parte donde la máquina de tinta baja y baja, baja, baja y va bajando más. O sea que puede que nuestro enemigo final sea la máquina de tinta. Y aquí vamos a subir porque aquí hay un detallito secreto. Así que vamos a pasar por aquí. Ahí está. Pasamos por aquí. Y aquí está este carnal. Hola, ¿cómo estás, hombre? Sí, mi... Juan diréis, terrible, sí. Ay, Dios mío. Bien, ya rajamos al bendio oscuro. Pues nos largamos, ¿verdad? Ya, ya, ya te vimos, crack. Nos vemos, pues, cuídate. Ok, y antes de pasar por ahí, vamos a pasar por acá. O sea, estoy siendo bien descriptivo aquí y acá. Y luego vamos por acá. Ojo, sí, claro, no podía faltar eso. Y después, aquí vamos a buscar a ver si hay algo oscuro, secreto. A ver, atravesamos esta pared, esta telaraña. Coño, ¿qué pasó aquí? A ver, a ver, a ver. Aquí, no, espera, acá, ándale. Y aquí no hay nada. Vaya, qué secretote. Y después, por aquí, pues, creo que ya no hay nada realmente. Ya todo está descubierto. No hay nada extraño. Todo es por aquí. Y aquí ya entramos y encontramos a la sala del final. Donde encontramos a Boris. Y encontramos a Boris. Y Boris, sí, claro. Y ponemos aquí. No empieza nada. Mira, ahí está Boris. Y ahí está la lata. Y todo está aquí. O sea, aquí también había un Wander. ¿Quién sabe qué? Vendio oscuro, pero no está. Solo estás tú, crack. ¿Cómo estás? Y aquí está cerrado. Y ya no hay nada. Así que, bueno. Pues, creo que ya sería todo por este capítulo. Capítulo 4. En las maravillas colosal. Eso ya lo repetí. Vamos a activar los hacks. Bueno, y ahora vamos a ver qué hay detrás de esta puerta que se encuentra aquí. Porque nadie sabe qué hay atrás. Ya todos saben qué hay aquí atrás. Al traspasar la puerta encontramos esta habitación. Y detrás de esta pared encontramos a este carnal haciendo la carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Ok, al estar en la habitación de estas cosas vamos a subir hacia arriba, subimos, subimos. Y aquí vamos a avanzar apeligrándonos de lo que vamos a ver a continuación. Tienes que tener cuidado con lo que vas a ver. Estás teniendo cuidado. Ya, vamos a verlo. Alcanzamos estas rocas y vemos al amado ser. Además de que eso no es todo. Ay, espérense, me caí. No, ¿qué está pasando? Ah, auxilio. Y bueno, no solo se encuentra Bendy, sino también se encuentra este carnal llorando. Unos muñecos de Alice Angel. Por ejemplo, ahí está su cabeza, su cuerpo y la cabeza de Boris y el cuerpo de Boris. Y ahí está, este morro, este aldeano, este sujeto está llorando. Y todo esto está detrás de estas rocas. Pero estas rocas, ¿qué están cubriendo? Ahorita se los enseño. Están cubriendo al Bendy Demonio de Tinta las rocas que están detrás de este hoyo. Que está aquí. Aquí pueden ver... ¿Qué chingos estoy diciendo? Aquí está esta cosa. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Screamer en 3, 2, 1... No, no es cierto, no, no va a haber Screamer... Bueno, sí, no, no es cierto. Sí, no. ¡Cállate, desgraciada! Bueno, después de aquí vamos a bajar por estos rumbos. Y aquí vemos una puerta aquí que está bloqueada. Vamos a subir aquí con los hacks. Entramos y van a ver lo que hay detrás de esta puerta. Detrás de aquí. Detrás hay nada, no hay nada, nada de nada. Exacto, esto era un fraude total. Bueno, vamos a ver qué más hay. Ok, estamos aquí en la parte donde Bendy nos espanta. ¡A su madre, güey! Y aquí entramos magistralmente detrás de él y podemos ver su habitación completamente. ¿Cómo? Como él camina, camina, da sus pasos bien sexys y después, pues bueno, después desaparece. ¡Wow! ¡Qué emoción! Después caminaremos por este pasillo para encontrarnos con... Con... Espera, no hay nada aquí. Ok, vamos a encontrarnos con alguien fascinante. Alguien que... Que pues todo mundo ama aquí. Sí, ya saben de quién se trata, de su dios todopoderoso, amante. ¡Vendí el demonio de tinta! ¡No! Oye, amigo, hola, ¿estás bien? Veo que, bueno, no me importa realmente. Vamos a ver si... Ay, Dios, este tipo me perturba. Me ha perturbado siempre. Pero bueno, yo quería ver este libro. Sí, este libro es muy importante. ¿Por qué es importante? No sé. Vamos a ver si podemos entrar aquí de una vez por todas. Y ver si hay algo interesante. No hay nada. No, pensé que iba a haber algo interesante. No hay nada. Vamos a regresar otra vez. Bueno, cuídate, amigo. Ya me voy. Bye. Y finalmente, pues, estamos aquí, ¿no? Vamos a ver qué hay detrás de esto. Ay, me atoro. Ay, me atoro. Ok, estamos aquí. No hay nada. Oh, qué guay. Mira, estamos al lado del túnel. Y atravesamos. Y wow. Y qué chingados está pasando. Ok, esto está muy extraño. Ya, ya, ya. Regresa a la normalidad. Solo sé que no hay nada interesante, ¿verdad? Así que vamos a volver ya. Ok, cuando acabamos con el juego mecánico, subimos aquí arriba para encontrar nada más y nada menos que nada. Realmente no hay nada aquí tampoco. Solo quería ver si había algo nuevo o algo extraño. Pero, pues, no, no hay nada. Ok, vamos a revisar esta área de por aquí. Pero la vamos a revisar por arriba. O sea, si vamos a hacerlo antes de que llegue el proyeccionista o proyecto... O... Camaraman. Sí, ese. A ver, vamos a ir por aquí. A ver, estamos aquí. No hay nada aquí. Todo está extraño. No, no, espera. Todo está normal aquí. Pues, aparentemente no hay alguna sala oculta o algo así. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ok, ya, ya, ya estamos aquí. O sea, todavía no hemos visto al proyeccionista. O sea, ya subimos por esta parte y todavía no lo vemos. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? No podemos bajar. A ver si se enfoca aquí. Ay, ay, ay. Ok, vamos a movernos con hacks tantito nada más para ver si reactivo al proyeccionista o no. No, ya estando aquí vamos a activar la palanca sin que Camaraman nos vea ni nos observe. ¿Vistú? Sí, sí, sí. Ay, ¿por qué siempre está aquí molestando? O sea, yo quería activarlo. Ni siquiera te vino. Chinga tu madre. Por lo mientras, un dato curioso. Miren, aquí se pueden mostrar dos máscaras de este pato. O sea, una máscara oscura y una máscara bien pintada. O sea, esto podría ser una representación del bien y el mal. Como Alice Angel buena y Alice Angel mala. Como Boris bueno, Boris malo. Puede haber un Bendy malo y un Bendy bueno. Y aquí hay algo raro. Bueno, bye. Ok, vamos a regresar por esta área porque aquí hay algo un tanto interesante. No es nada extraño. Miren, aquí hay unos bordecitos. Por este lado no hay nada. Pero si revisamos por el otro lado, tal vez podemos encontrar algo. Muévete, muévete, muévete. Ahí está. Podemos encontrar algo interesante. Miren, allá abajo hay otra celda. Y dentro de esa celda... Esperen, dejen bajo. Ay, bueno, 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 bueno. Pero miren, aquí no hay nada. Pero pues es extraño que haya esto aquí oculto. O sea, jugando el juego normal no se puede alcanzar a ver nada. Pero es interesante ver cómo hay objetos escondidos en cualquier lado. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Hostia, tío! Ya me callo. Y ahora sí, ya para terminar vamos a revisar pues el área final, ¿verdad? ¡Ah, puta madre! Empecemos por las vías del tren porque pues por aquí puede haber algo extraño. Y sobrenatural, por ejemplo, este cadáver por aquí. Hay un pasadizo y no llega a ningún lado, pero eh... Solo está este cadáver todo extraño. Pero bueno, seguimos avanzando y vamos a ver si hallamos algo más. Y con ustedes la prisión de Bendy. Sí, aquí está. Trabado, pero aquí está. Adentro de ahí no hay nada interesante, pero es un buen esterej. Y bueno, finalmente, la puerta final. Donde puede que encontremos los secretos más asombrosos o puede que no encontremos absolutamente nada. Todo depende de lo que hagamos aquí. Así que vamos a checar cada uno de estos puntos interesantes. A ver qué sucede. No, no, no. Atravesamos aquí. Y no, no. Quiero ver si sale Boris. Aquí no, no, no está Boris. No, fracasamos amigos. No hay nada interesante. Pues observando todo como tal, desde fuera... Ah, caray, caray, caray. A ver, vamos a subir hasta arriba. Observando todo desde aquí arriba, no se ve nada. Hasta se buguea todo por ahí. Y pues no. Por este lado no hay nada. Todo está... No, no hay nada. Pues bueno, chicos. Lo intentamos. Por abajo tampoco hay nada. Trato de investigar a ver si hay algo oculto por estos rumbos. Pero todo parece ser lo mismo. El escenario parece que este... Este capítulo fue hecho con menos misterios y secretos con hacks. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Y recuerden que el capítulo de mañana va a incluir todos los misterios y secretos con hacks en los capítulos actualizados 1, 2 y 3. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse y chau, chau. Meta de 20 mil likes. No, no. 2 mil likes nada más. ¡Súper, kill me! ¡Súper, kill me!